Fui y de frente empecé a gritar, perratero, están robando, empecé a gritar, este estaba buscando alguna piedra o algo y bueno, el muchacho me ve, me vio y me metió un balazo, pero no me cayó, no me cayó y me dice el que iba a agarrar una piedra, a mí no me cae la bala. Y que esta vez dejó al borde de la muerte a un joven de 18 años. Yo me he dado cuenta cuando ya escucho el disparo, escucho el disparo y yo volteo de ahí, volteo y miro que el balbero ya estaba tirado en el suelo y mi rabia, mi cólera, ellos estaban acelerando el paso, bueno y mi rabia, vi que tenía la maleta, me di cuenta que tenía la maleta de uno de los balberos y fui atrás de ellos. Su mamá está igual que yo, destrozada, mi hija está en estado y está preocupada, tiene una hermanita de 7 años que también se preocupa porque él es muy querido por la familia. Y que esta vez tomó como blanco de ataque a una joven promesa de la barbería que a sus 18 años con su talento en los cortes de vanguardia empezaba a brillar en esta parte de la ciudad de Lima donde sus clientes esperan ahora un milagro para salvarlo. Sí, de verdad, necesitamos un milagro para eso, para que yo sé que Dios nos va a escuchar, papá Dios nos va a escuchar y yo sé que él va a despertar, hermano. Todo parecía transcurrir con normalidad el pasado miércoles por la mañana con Alfredo Guadalupe quien ese día arrancó solo atendiendo en la barbería sin sospechar la desgracia que lo pondría como protagonista de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Ellos estaban acá, ellos han rebuscado ahí primero, después han rebuscado acá, han rebuscado acá, han rebuscado ahí, han agarrado la caja, han agarrado la caja, ahí lo han dejado, lo han botado la caja ahí, le han sacado los papeles, ahí había dinero en efectivo, se han llevado el dinero. Culminado el asalto, Alfredo Guadalupe sale hasta este lugar y es aquí donde los delincuentes en su huida disparan contra él en el rostro, para luego estos sujetos salir huyendo hacia la avenida Canto Grande. Yo me he dado cuenta cuando ya escucho el disparo, escucho el disparo y yo volteo de ahí, volteo y miro que el barbero ya estaba tirado en el suelo y mi rabia, mi cólera, ellos estaban acelerando el paso, bueno y mi rabia, vi que tenía la maleta, me di cuenta que tenía la maleta de uno de los barberos y fui atrás de ellos. Dice haberse salvado de un milagro. Fui y de frente empecé a gritar, perratero, están robando, empecé a gritar, estaba buscando alguna piedra o algo y bueno, el muchacho me ve, me vio y me metió un balazo, pero no me cayó, no me cayó y me dice el que iba a agarrar una piedra, a mí no me cae la bala. La familia está recontra destrozada, yo estoy destrozado hermano, estoy destrozado porque jamás pensé experimentar esta situación y peor, yo mismo verlo y enfrentarlo de repente a ellos en un momento de cólera, que me disparen y que gracias a Dios a mí no me caiga la bala, ver a mi compañero caído, o sea, toda esa situación, o sea, pienso, me causa indignación, me causa dolor, porque es un joven, es un muchacho de 18 años hermano. A concujado, ante lo ocurrido, cuenta el padre de Alfredo Guadalupe, que su hijo, ese día, cambió de turno con su compañero para ayudar a su madre que se encuentre enferma. Él cambió su día de descanso del día miércoles para martes, porque le iban a poner vitamina para su mamá, y el doctor iba a venir y ahí iba a estar él presente para que le ponga la vitamina a su mamá. Y es que Alfredo, dice la gente que lo conoce, no solo era un buen hijo, sino también un buen profesional, que en poco tiempo logró sumar muchos clientes en la barbería, junto a su compañero de trabajo, con quien siempre buscaba mejorar el servicio y la atención a los jóvenes, que lo buscaban para un radical cambio de look. Los estudios se preparaban más, se iban al Hotel Cherato a tener sus prácticas, cursos, se mejoraban, se empeñaban, se empeñaban, y justo ellos querían lograr más su meta. Entonces, como sea, a veces hasta mi hijo ahorraba poco, 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 para poderse comprar sus buenas máquinas, para que le saque un buen corte. Él era un muchacho buen trabajador, ya se había ganado a sus clientes, ya a la barbería, o sea, tenía a sus clientes, mis amigos, que son parte de mis promociones, de amistades del barrio. ¿Lo buscaban? Lo buscaban a él, me llamaban a mí, Carlos estaba, Alfredo, sí, está, ya, yo, por favor, sepárame una cita, ¿no? Luego de ser atendido de emergencia en el hospital de Canto Grande. Su mamá está igual que yo, destrozada, mi hija está en estado y está preocupada, tiene una hermanita de siete años, que también se preocupa porque él es muy querido por la familia. Alfredo está en estado de comer, él está ahorita entubado, está luchando por su vida, está luchando por su vida. ¿Dónde le impactó la bala? Cerca al ojo de derecho, hermano, cerca al ojo de derecho, ahí le impactó la bala. Yo lo he llevado al hospital. Pero él sí estaba trabajando con su máquina nueva, entonces yo me imagino que ellos ya han visto esa máquina, porque han entrado y han recogido las máquinas, o sea, las máquinas han recogido. Se han llevado también mis máquinas, que son mis personales, se han llevado dinero de la caja. ¿Cuánto se han llevado los sujetos? Mira, en total el valor se habrán llevado de cerca de 2.000 soles más o menos, 2.000 y 2.500 soles se habrán llevado. Entre equipos y dinero. Entre equipos y todo. Frente a lo ocurrido y dueños de algunos negocios en la avenida San Martín. Estamos a merced de los delincuentes, estamos a merced de los sicarios, estamos a merced de toda esa gente. Nosotros venimos a trabajar tranquilamente, dignamente, para ganarnos, porque tenemos familia, por eso estamos aquí. Sin embargo, han herido a un compañero, lamentablemente le han robado y por consecuencia encima le han disparado, es lo que tengo entendido. Da miedo trabajar esta tarde, porque pasan bastantes delincuentes, jumoncitos, suateros, ¿sí no? Se les nota, pues, mal de vida, pasan cada rato, están pasando, mirando, a ver si yo tengo miedo con mi celular más, y aparte no, que entran así, entonces yo tengo que ir escondiendo, con peligro. Veo que están pasando y ya meto mi celular, escondo, mis cosas también están echando candados. Las investigaciones del ataque contra el joven barbero de 18 años lo tiene el de PINCRI de San Juan de Lubigancho. Por favor, hay cámaras de vigilancia, la municipalidad, que por favor nos brinden, y queremos justicia, que este caso no se quede impune, queremos llamar a las autoridades, que por favor nos apoyen. Te digo de corazón, pongo en manos de Dios, y solo quiero la vida de mi hijo, que esté sano y salvo, y si Dios me dice, hijo, perdónalo, y tu hijo se salva, y los perdono, los perdono de corazón, que mi hijo se salve. No pierden la fe y esperanza de alcanzar un milagro de Dios, que lo levante de su lecho, y siga haciendo magia con sus tijeras. Muy cercano.